Mucho revuelo y voces de protesta causó el diferenciado aumento del 45% que el gobierno nacional decretó a militares y militares venezolanos en comparación con el 15% que se le aumentó al resto de los trabajadores. En el Sancucho TV también levantamos nuestra voz de protesta, pero no para solidarizarnos con el resto de la población civil mezquina venezolana, sino con los pobres y vilipendiados militares de este país. Y es que si hay personas en Venezuela que se merecen un buen aumento, esos son los militares. Y es que nadie ha visto alguna vez las camionetas que tienen los generales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¿Saben ustedes lo que cuesta hoy en día comprar un solo caucho de esas camionetotas? Ah, no, ¿verdad? Pero siempre sale un quejón a meter el eterno cuento de que los mejores pagados del país tienen que ser los maestros. Señores, por favor, ¿ustedes acaso han visto los carros de la mayoría de los profesores universitarios? De hecho, la mayoría ni carro tiene como para andar pensando en caucho. ¿Para qué necesitan entonces tanta plata? Ojo, y eso que solo estamos hablando de caucho, pero súmele a la cuenta lo que se gasta un pobre general en blindaje, tapicería de cuero, escolta. Por otro lado, señores, ¿de verdad alguna vez ustedes han visto a un general consumiendo anís o aguardiente del coplero? No, ¿verdad? Todos sabemos que ellos lo que toman es whisky y del bueno. Y esas botellas no es que salen de una mata de whisky, señores. Son importadas de Escocia y eso sale muy caro. Ah, pero típico siempre sale algún becerro, ¿verdad? Hablar de los profesores que ganan muy poquito. Pero ¿y qué beben los profesores? No hay que ser el Luis Vicente León para saber que los profesores cada vez consumen menos whisky. Es más, los profesores cada vez hacen menos cosas. Son unos aburridos, unos amargados. Otros que se la pasan quejándose de que ganan poquito son los médicos de hospitales. Una gente que solo se viste que sigue con batas blancas y lo único que tienen que comprar es cloro para blanquear. Pero esas cosas son tonterías. Hay que ir a lo central, a lo importante. ¿Qué hace un profesor? Da clases y ya. ¿Qué hace un cirujano médico? Opera corazones y ya. Pero se han puesto a pensar, ¿qué hace un general? Señores, un general se la pasa todo el día preparándose psicológica y físicamente para una potencial guerra contra el imperio norteamericano que tiene el mejor ejército del mundo con las armas más avanzadas. Si a usted le tocara pasar todo el día pensando en eso, ¿no le gustaría ganar bastante plata? Hasta la próxima.